En un pantano atascado, un carretero gritaba, Llego a fina, viejo buey, y oyó que del otro lado, una voz le dijo, ¿Quién demonio es quien me llama? En este eterno sufrir, No ven que estoy atascado, y de aquí no puedo salir, Que de irse ni que demonio, si los bueyes ya no jalan, De este pantano no salgo, por lo menos hasta mañana. Ana, está bien, muchas gracias, solo esperando el momento, Que llegue la comadrona, en unión del tío Pacheco, Y contestándole al eco, me he pasado todo el día, Vamos a ver, llegó a fina Si salimos de este hueco ECO, 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 ECO ECO, ECO, ECO